La Feri, que no cumpla Cecilia, que no cumpla Feri ¡Escúchate la concha de la nora! Todos confunden después de tanto tiempo Reflexionamos al nuevo pensar en espejo ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viviendo, ¿qué jodos? Sí, ya no sé más qué pasa Si ya no sé lo que es cierto Yo soy un hombre bueno Lo que pasa es que me estoy viviendo, viejo Trataré de hacer las cosas en su riesgo Como si no amaré de importancia al cuerpo ¡Vámonos! ¡Vámonos! No puedo ser que eso me me ocurre Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno Para que de tantos años de experiencia Si cruza ahora menos mi cuenta que lo tengo ¡Ah, ah! Yo soy un hombre bueno Lo que pasa es que me estoy viviendo, viejo No puedo hacer las cosas en su riesgo ¡Oh, no! No, 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 no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.